Bien, ¿por qué no creo en la intercesión de los santos que se encuentran en el cielo? A continuación presentaré seis argumentos bíblicos que demuestran de manera muy clara y contundente que los santos en el cielo no interceden. Primer argumento, la Biblia nos dice que Abraham no nos conoce ni Israel no recuerda. Esto se encuentra en Isaías capítulo 63, verso 16. Segundo argumento, en el libro de Ezequiel se muestra que Dios busca intercesores en la tierra, no en el cielo, porque allí no se intercede. El pasaje dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dijo el Señor Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 30 y 31. En el cielo no había intercesores, sino Dios no habría necesitado de intercesores en la tierra. La evidencia de que no hay intercesores en el cielo es que Dios derramó su ira contra Israel. Tercer argumento, en el cielo tenemos solo a Dios para ayudarnos. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo nada quiero en la tierra, dice el Salmo capítulo 73, verso 25. Esta es la versión Dios habla hoy. Si los santos en el cielo interceden serían de ayuda para nosotros, pero no. En el cielo solo tenemos a Dios como ayuda, como lo dice el texto citado. Cuarto argumento, cerca de 650 oraciones se mencionan en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en ninguna de estas se pide la intercesión de los santos. Quinto argumento, las almas en el cielo descansan de sus obras, oración, intercesión, predicación, etc. La Biblia nos dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. A los santos en el cielo no se les pide interceder en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí podemos ver es que los santos en el cielo adoran, como dice Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 14. Como usted puede ver en Apocalipsis, verso 11, dice que se les dijo que descansasen aquellas almas que estaban orando. Es decir, que ya no debían de orar. El contexto inmediato nos muestra que ya no tenían que estar orando. Sexto argumento, el apóstol Pablo dijo a los cristianos de Filipos que por causa de ellos quería estar vivo. Para hacer beneficio en la obra, lo cual supone que de muerto no. Filipenses capítulo 1, verso 22 al 24. Esto nos muestra claramente que en el cielo ya no podría enseñar, predicar, ni interceder en beneficio de ellos. Ahora, quiero presentar algunas objeciones a los argumentos a favor de una intercesión de los santos que se encuentran en el cielo. A continuación presentaré algunas objeciones a los argumentos católicos masonados. En Efesios capítulo 6, verso 18, no se dice que el apóstol Pablo llame a los santos que están en el cielo a interceder. El contexto inmediato hace referencia a los santos vivos físicamente. La orden de hacer estas oraciones son para aquellos que tenían que tener toda la armadura de Dios para luchar contra las huestes espirituales de maldad. Es decir, para los que están vivos físicamente. Que la Biblia diga que los santos deban interceder no supone que los santos del cielo tengan que hacerlo. Ya que si así fuera, nosotros también, por ser el pueblo santo de Dios, tendríamos que interceder por los santos que están en el cielo. Tendríamos que hacerlo por María mismo, por José, por el ladrón que se arrepintió y hasta por los ángeles. Y aún por el mismo Espíritu de Dios, el cual es llamado santo en la Biblia. Lo cual resulta absurdo. ¿Acaso tú, amigo Max, intercedes por María, por el apóstol Juan, el arcángel Miguel y aún por el mismo Espíritu de Dios? El término todos en Efesios no puede extrapolarse hasta los santos del cielo. Ya que si así fuera, habría que decir también que la frase toda la nación en Malaquías 3, del 8 al 10, tendría que aplicarse a los bebés y decirse que ellos fueron ladrones por no haber disimado y ofrendado. Lo cual resulta absurdo. El contexto de Malaquías 3 hace referencia a adultos. De la misma manera, el contexto de Efesios capítulo 6, verso 18, hace referencia a personas vivas físicamente. Decir que se aplica a los santos que están en el cielo es hacer eisegesis. Punto 2. Se las entregué y les dije, me dejaron todo esto para que se los entregara a ustedes. Y se los di. No intercedí, simplemente se los entregué. Ahora bien, si los santos en el cielo presentan las oraciones de los santos que están en la tierra, esto no significa que intercedan. Solo significaría que presentan las oraciones. Por supuesto, la Biblia ni siquiera dice que los santos presentan las oraciones a Dios. Ver una intercesión en Apocalipsis capítulo 5, del 8 al 9, es ver lo que uno quiere ver. Eso es hacer eisegesis. El católico encuentra fácil creer lo que quiere creer a causa de su prejuicio dogmático. En el verso 9 se dice que lo que hacían los 24 ancianos es cantar, no interceder. Hasta se menciona qué canción estaban cantando, no qué oración estaban haciendo. Punto 3, que se diga que Dios es Dios de vivos no implica que los santos en el cielo interceden. Esto sería comentar la falacia non seguidur. En la misma tierra, los santos por descanso o trabajo no siempre interceden. Con mayor razón los santos en el cielo no interceden, ya que Dios les dijo a algunos de ellos que estaban, que descansasen, como dice Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. El contexto inmediato muestra que de lo que debían descansar es de la oración. Y puesto que la intercesión es oración, la intercesión en el cielo no se da. Punto 4, en 1 Pedro 3, del verso 19 al verso 20, no se dice que los santos que están en el cielo escuchan las peticiones que se hacen en la tierra. Lo único que demuestra este pasaje es que los rebeldes pudieron oír a Jesús, pero solo porque él fue en espíritu al Hades. Jesús no les habló nada a estos rebeldes, hasta donde sabemos por la Biblia, cuando estaba vivo físicamente. Solo oyeron a Jesús cuando éste murió en cuerpo y cuando su espíritu fue al Hades. Esta es una buena evidencia bíblica que demuestra que las almas de los seres muertos solo oyen cuando alguien les habla en su faceta. Esta inmaterial, como lo hizo el Señor Jesús después de muerto. Nadie dice aquí que los santos no pueden oír, ni mucho menos que están dormidos. Solo se está diciendo que aunque pueden oír, solo lo hacen a quienes están en su alma o espíritu como lo estaba el Señor Jesús. Sin embargo, ni siquiera está demostrado que todo lo que se pueda decir en el cielo lo oyen todos los santos. Cuando Rico fue al Hades, este es solamente un ejemplo, pidió a Abraham que le dijera a Lázaro para que lo enviara y mojara la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Lázaro no le oyó, ya que si le pudiera oír, el Rico no tendría que haberle pedido a Abraham que envíe a Lázaro. Recuérdese que Lázaro estaba en el seno de Abraham, así que fácilmente pudo oírlo, pero no, Lázaro no le oyó nada. Esto demuestra que en el seno de Abraham, en Seol o Hades, no todos pueden oír lo que se dice allí, excepto Abraham y quizá algunos santos más, pero no todos. Punto 5. Suponiendo que Pablo intercedió por un muerto, o Nesíforo, como dicen algunos católicos, en 2 Timoteo 1, versículo 18, lo cual yo no acepto, ya que el texto no dice que Nesíforo había muerto. Lo que dice el apóstol Pablo es, concédale al Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso. Aquí no se está intercediendo por Nesíforo, aun si Nesíforo murió, lo cual yo no acepto. En una ocasión le dije a mi familia, Dios le conceda a mi papá, quien partió la presencia del Señor Jesús, que alcance misericordia en el día que esté delante de Dios. Pero esto no es una intercesión por mi papá, tampoco es una intercesión el que Pablo le diga a Timoteo que es su deseo que el Señor le conceda a Nesíforo, que alcance misericordia en aquel día en el que estará frente a Dios. Punto 6. Lo que se enseña es justamente que ellos no interceden, ya que el texto dice, aunque Moisés y Samuel vinieran en persona a rogar, se da cuenta, si dijera a mis suegros, por ejemplo, Aunque ustedes vinieran postrados de rodillas ante mí para que perdone a su hija, no la perdonaría. De esta afirmación fácilmente se deduce que mis suegros no me están viniendo a pedir que perdone a su hija, sino que aun si eso sucediese, lo que implica que no sucede, ya no estaría dispuesto o yo no estaría dispuesto para perdonar a su hija. De la misma manera en el pasaje que se cita de Jeremías, se está diciendo implícitamente que Moisés y Samuel no interceden, aun si pudieran hacerlo. Punto 8. Los cuales estaban en el cielo no pudieron haber ayudado a nadie con sus intercesiones, porque en el cielo solo se tiene a Dios para ayudarnos. El Salmo 73, versos 25 al 28, dice lo siguiente, ¿a quién tengo en el cielo? Solo a ti. No voy a leer todo, solamente esa parte. Punto 10. En Mateo 17, del 2 al 3, se ve claramente que Elias y Moisés oyeron a Jesús, pero el contexto inmediato nos muestra que eso solo sucedió porque Jesús estaba transfigurado, antes de la transfiguración y después de la transfiguración no se los ve hablando. Punto 11. En 2 Macabeos 12, versos 41 al 45, se ve que quienes hacen intercesiones son impíos, que creían que los idólatras que habían muerto así en su pecado, les estaba reservada una magnífica recompensa. Así que ese pasaje de 2 Macabeos no te puede ayudar, amigo católico. Más bien, demuestra que este libro es apócristo por enseñar algo falso. No olvide también considerar que aquí quienes interceden no están muertos físicamente. Lo que decimos los cristianos es que los vivos aquí en la tierra podemos interceder, pero los santos que murieron físicamente y están en el cielo en su alma, no. No. Además, según el canon de Jesús, según el Macabeos, no forma parte. Punto 12. En Mateo, capítulo 27, versos 46 y 49, no se dice ni explícitamente ni implícitamente que Elías intercedía por nuestro Señor Jesús. Era la gente la que decía que Jesús llamaba a Elías, pero porque oían mal. Yo mismo, si hubiera estado al lado de Jesús y no lo hubiera escuchado bien, hubiera creído que hubiera llamado a Elías, pero no significa que hubiera creído que Elías le hubiera oído. Conozco a una amiga que en la tumba de su esposo ella le habla, pero esto no significa que yo crea que su esposo ya fallecido le esté oyendo. Cuando Jesús clamaba, algunos dijeron en forma irónica que iban a ver si Elías iba a venir a ayudar a Jesús. La ironía no demuestra que se pensara que Elías iría a ayudar a Jesús. Además, los católicos pasan por algo que en el cielo los santos no nos conocen ni nos recuerdan como lo probé con la Biblia. Punto 13. El arcángel Rafael no intercedió según Tobías 12 del 11 al 15. El arcángel Rafael dijo, les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Yo les manifesté que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Sepan entonces que cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. Una cosa es que un ángel presente las oraciones ante el Señor y otra que interceda. Pero aún así, si un ángel intercediera, no demuestra que las santas almas que están en el cielo intercedan. Y si en el cielo las almas interceden, no implica que nosotros debamos pedirle que intercedan por nosotros. Además, como demostré, las almas en el cielo no nos oyen a menos que estemos en alma. Pero debe notarse también que Rafael jamás es mencionado en la literatura bíblica, sino solo en los apócrifos. Punto 14. Si todos tenemos un ángel, como afirman los católicos, de esto no se sigue que los ángeles intercedan. Además, si tenemos un ángel para que interceda por nosotros, lo cual no acepto. Pero si esto fuese cierto, sería evidencia de que no tenemos que pedir a María, Juan, Pablo y otros santos, ya que se nos dio un ángel para que interceda por nosotros. Recurrir a María y a otros santos sería como decir, Dios me dio poco, solo un ángel. Él no es suficiente. Y así, culparíamos a Dios. Punto 15. En Apocalipsis 8, del 3 al 4, no se dice que los ángeles interceden. Pero si ellos hicieran oraciones, esto no significa que María, el ladrón que fue al cielo, Pedro, Juan y los demás santos que están en el cielo, están haciendo intercesiones. Una cosa es un ángel y otra muy diferente un santo. Además, los santos en el cielo cantan a Dios, no interceden, ya que ellos no nos conocen ni se acuerdan de nosotros. Además, descansan, como ya lo he probado en Apocalipsis 6, verso 11, se dice eso. La posibilidad de que los cristianos en el cielo puedan enterarse de lo que sucede en la tierra, por cualquiera sea el medio y la forma, no implica que ellos intercedan. Punto 17. Decir que Dorcas pudo oír desde el cielo la orden del apóstol Pedro, levántate, no implica que ella le oyó desde el cielo. Déjeme ilustrarle. Una vez un niño de unos 10 años, más o menos, estaba oyendo el mensaje de la palabra de Dios por medio de un predicador, el cual decía que Jesús llevó nuestras enfermedades. El niño, lleno de gozo, en medio de la predicación, le dijo a su pierna, ¿Oíste? Eso es para ti. Tómalo y endrézate. La pierna del niño fue sanada. Ese lenguaje segurado se trata de un modismo, de una forma de hablar. La pierna del niño no tenía un alma aparte para que se le pueda dar una orden, pero igual el niño le habló como si pudiera oír y fue sanado. Cuando Pedro le dijo, levántate al cuerpo de Dorcas, no se lo dijo al alma de ella, pero al querer que Dios podía hacer un milagro, tuvo que decirle, leo.